El Espíritu Santo 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 BOS REHA ¿No tienes BOS REHA? ¿No tienes BOS REHA? BOS REHA ¿No tienes BOS REHA? ¿No tienes BOS REHA? BOS REHA BOS REHA BOS REHA BOS REHA Malo que la simbulte La acuane somboyonga Rasain y mi ingat y Ketemu Jolong-jolongan BOS REHA BOS REHA BOS REHA BOS REHA BOS REHA Ago B Ago B Ago Koyos Manjigin Jokonjo Pengeturupare Asal Semin Ago 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 La gune se me tolóngan Kasai kuning hatimu metemu Solong solongan Adome 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 sayang Adome 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 Playa, playa, pelado, parú, tu tu rubai Dos rechad, siguen titos, dos rechad, siguen titos, dos rechad Atobe, Jaya, Dikano, dos rechad Atobe, no valiga, dos rechad, la cuña titos Amigas iruti, melagune sepoyonan Rasai, humingati, pedemu, colong-colongan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!